La historia avanza y nosotros, sin darnos cuenta, avanzamos con ella. La ingeniería, día a día, nos hace la vida un poquito más fácil. Paso a paso, va transformando el futuro. En la Escuela Politécnica de Cuenca podrás formarte en ingeniería dentro de los campos de la edificación y las telecomunicaciones, con profesionales de ambos sectores, en unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, repletas de laboratorios con la última tecnología a tu entera disposición, programas de movilidad y prácticas en empresas internacionales. Un excelente ratio de alumnos por profesor y una inserción laboral de casi el 100%. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte de esa transformación? Escuela Politécnica de Cuenca. Ingeniería de futuro. Universidad de Castilla-La Mancha.